Es tarde y estás cansada. Deja eso, ven. Vamos a descansar. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? No lo sabes. Soy Tenchiao, el hijo del amo de estas tierras. Y he decidido que esta noche vas a ser mía. Vamos a ver si eres tan valiente como Hermosa. No, por favor, déjame. Por favor, no. No. Ruego, súntame. Súntame. No. ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale! ¡Voy! 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 ¡Suéltala, caralla! 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 ¿Han nombrado un capitán de policía? Sí, hacía muchísimo tiempo que el tribunal no nombraba a ninguno. ¡Suéltala, caralla! Y aún no se ha presentado nadie. ¿Es posible que ninguno tenga valor en este país? ¡Suéltala, caralla! ¡Suéltala, caralla! ¡Suéltala, caralla! ¿Entonces, caralla, 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 caralla! Un mensaje de pará, caralla, 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 caralla! ¡Suéltala, caralla, 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 caralla! Que venga un sargento con tres hombres. Sí, señor. Dices que quieres demostrarme tu habilidad. Bien, vas a quedar complacida. Gracias. A sus órdenes. Se van a batir a espada contra esta señorita. Con lealtad, pero con decisión. Bien, señor. No. 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 ¿Qué ocurre? ¿Por qué os habéis parado? Vamos, seguir. Señor, preferiríamos no seguir. ¿Por qué no? Nos vencería y sería una humillación. Sois cuatro contra una. Pero esta mujer vale por diez. No queremos luchar contra ella. Enhorabuena. Es una auténtica maestra. Ven conmigo. Sí. ¿Quieres decirme dónde vives? En la capital. ¿Eh? ¿En la capital de la provincia? Sí, señor. Entonces sabrás lo que está haciendo el señor de la región. Sé el daño que hace en el territorio. Y voy a detener a su hijo, Tenchi Ao. Eres digna de admiración. Gracias. ¿Tienes ya trazado un plan? ¿Sabes dónde encontrar a Tenchi Ao? Siempre está en la casa de ti. ¿Tienes la agilidad de una tigresa? No exageres. Nada de falsa modestia. Si no interrumpimos la lucha nos haces pedazos a todos. Desde luego. Debes aceptar el cargo de capitán de la policía. No quiero cargos. Pero harás lo que te has propuesto. No deseo otra cosa. No deseo otra cosa. Vosotros dos quedaos aquí pueda. Y no entrar hasta que yo os llame. Bien. Vamos. Adelante. Tuve sentido. Salid, salid. Vamos. Vamos, vamos. Venid, muchachas. Yuhong. Taofun. Laoyang. Chingueng. Esta es la que me gusta. Chingueng. Te he elegido a ti. Adelante. Daos prisa. Daos prisa. Pasad horas al salón. Buenas noches. ¿Quieres sentarse? Gracias. Busco a una persona. Ah, dígame. Quizá pueda ayudarle. ¿Dónde está Tenchiao? ¿Quién? ¿Tien Chiao? No lo sé. Yo sé dónde está. Nadie te ha preguntado. Está en el salón central y no quiere que se le moleste. Entonces es como si no estuviera, ¿no? Condúceme hasta él. ¿A usted? No. Te arrepentirás si no lo haces. Tenchiao, está esperándome. Pero yo... Si está esperando su visita, la cosa es diferente. Anda, obedece y no discutas. Camina. Sí, señora. Venga por aquí. Señor, hay una visita para usted. ¿Quién eres? Su mazo. ¿Quién? Vete, no te conozco. Eres un idiota. ¿Por qué le has traído aquí? Ya sabes que el jefe no quiere ver a nadie. Él no tiene culpa. Yo insistí. ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué tenías tanto empeño en verme? No es que tu vista me ilusione. Vengo aquí obedeciendo una orden. Es el juez quien me ha enviado. ¿Quién? Te ordeno que me sigas. ¿Cómo te atreves? Señor, no te encades. Es una broma. ¿No ves que es una mujer disfrazada de soldado? ¿Ah, sí? El juez debía temer que te encontrabas muy solo. Y te ha mandado a una mujer para hacerte compañía. Qué amable. Anda, toma una copa conmigo. No perdamos el tiempo. ¿Pero qué te pasa? ¿Acaso te niegas a beber a mi salud? Servidla. Bebe. Muchas gracias, pero con gente de tu ralea, yo no bebo. Y ahora vas a la historia, sí sígueme. ¿Ah, sí? ¿Y dónde tienes intención de llevarme? ¿Delante del juez? Quitadla de mi vista. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Canalla! ¿Qué ocurre? ¿Por qué combaten? ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Por favor, no luchen más. ¿Pero qué hacen? No quiero peleas en mi casa. Por favor, conténgalos. Hagan algo. Dejen de pelearse. Quítate de en medio, no te metas en esto. ¿Quieres una alfombra bajo los pies? ¡Vamos, muévete! ¿Los pescadores han pagado el tributo que les impuso? ¿Qué? Desde luego, ilustre y poderoso Sipón. Nunca se opondrían a una orden del señor de la provincia. Señor, la policía ha detenido a tu hijo. ¡Maldita sea! Después de lo que pasó con la familia Liu, le dije a ese idiota que no saliera de palacio. Pero nada, no quiso escucharme. Señor, hoy no hay nada que el dinero no pueda comprar. Bien. Ahora, voy a ponerle el teléfono. Sí. Le agradezco su carta y su cortesía. Pero que no es imposible aceptar su regalo. Oye, el hijo de mi señor. Será juzgado con juicio hace tiempo. Sipón es el señor de la provincia y tiene muchos amigos en el palacio imperial. Eso no tiene importancia. Yo debo cumplir con el deber. Bueno, yo Gracias, emotional. ¿Puedo tomarle el presidente? no es un malo. Me acuerdo. Te voy a decir, mañana te voy a ir a visitar a la ciudad. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Doblad la guardia. Bien, señor. Ya lo ves, va a ser una misión muy difícil. Lo sé. ¿Llevará esta orden ella misma? Ponle el sello. Sí, señor. Excelencia, ¿qué ocurre? Tendrá en el sello que el Chiao haya sido liberado. Pero sin el sello, esta orden no tiene ningún valor. No importa. De todas formas, el prisionero debe ser trasladado. ¿Suma? Dígame. Saldrás mañana por la mañana. Sí, señor. Dígame. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 anhora. Si. Barbara. start. no急 no. ni me nadie ni nadie ni 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 nada ni ni nada ni ni nada ni 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 nadie ni 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 väl o si ella ya. . ¿Dónde...? 325. pero UNI millet. conseguido arrancarle de la guardia de su padre? Sí, y estaba a punto de matarme cuando alguien le ayudó a escapar. ¿Quién fue? No pude distinguirle. Debiste llevármelo inmediatamente a mí. Te detendré a ti también. Suma, no sería mejor que colaborase uno. Yo no te necesito. Adelante. ¿No sabes que la unidad hace la puerta? Sargento Fan, han llegado los dos. Han visto al prisionero. Bien. Ahora le seguiré de lejos. Sargento, ¿no quiere que vayamos con usted? No. Es mejor que me las arreglo solo. El tribunal me ha ordenado que intervenga únicamente en caso de peligro. Tenxiao debe llegar vivo ante el tribunal. Y si es posible, debo intentar recuperar ese. Marchaos. Yo le cogeré. Y luego se le escoltará hasta el pueblo. ¡No! ¡Tu me asocie! ¡T我不a! ¡Tien Raúl! ¡Tien Raúl! ¡To más! ¡Sin Raúl! ¡Tien Raúl! ¡Tien Raúl! ¡Gracias! ¡Tien Raúl! ¡Tien Raúl! ¡No! ¡Tien Raúl! Pasaremos la noche en la posada del final de la calle. Adelante, señores, acomódense. Tú, prepáranos una mesa y ocúpate después de los colegios. Sí, señor. Chen, ven aquí. Sírame. Lleva los caballos de los señores a la cuadra. Enseguida. No me toques. ¿Qué pasa? ¿Por qué escapáis? Quedaos aquí, bajo de cobardes. Invito a todos a beber. Desea algo de beber. ¿Qué quiere? Habitaciones. No hay habitaciones libres. Comprobadlo. Ya. No hay habitaciones libres. Comprobadlo. No hay habitaciones libres. No hay habitaciones libres. Vivir. Tráeme vino. ¡Quieto! Nadie bebe. Todas las habitaciones están vacías. Sí, pero están reservadas. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién? Dime que muchas gracias, pero que se lo ofrezca al tribunal a quien voy a entregarse. No estés tan segura de que vas a llegar. Todavía te falta un largo camino. El río Negro es muy ancho y deberás atravesarlo. No te resultará muy fácil. Tus amenazas no conseguirán atemorizarme. Eres muy valiente, pero demasiado ligero. A ver, demuéstrame lo que sabes hacer. ¡Defiéndete! 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 ¡Vamos! Si te atreves a volver aquí, te partiré como a esta espada. ¡Fuera todo! ¡A trancar la puerta! Escóndete donde puedas, es posible que haya luz. Pero, ¿quién me pagará los daños? Lo haré que te indemniquen. Pero, ¿y si Shepong me incendia la posada? No, no hay peligro. Mientras tu hijo esté dentro, tu posada estará a salvo. ¡Llevadle arriba! Bien. ¡Cervos! ¡Mi padre os lo hará pagar caro! ¡Tú! Gracias. ¡Malditos! Mina, y cierra la boca. ¡No paséis! ¡Ganayos! Montad la vigilancia abajo. Y no dejéis subir ni entrar a nadie. Bien. Sí. Vosotros dos. Al corredor. Y no perdáis de vista esta habitación. Bien. Has hecho mal en no aceptar ese dinero. Tú no tienes nada. Hubieras podido hacerte rica. Cuidado con lo que dices. Prueba a moverte otra vez y hago que te hacen las piernas. ¿Qué pretendes? ¿Quieres escapar? Recuerda que ni aunque tuvieras un poder mágico, podrías salir de aquí. Con que, estate quietecito o acabaremos por romperte la cara. Y esto no es más que un anticipo. Si quieres recibir lo que te falta, llámanos y enseguida serás complacido. Ya puedes marcharlo. bbe va a hacer falta, llámanos y enseguida son depósito. ¿Y tú a los hombres? Sí, señor. Vamos. Han rodeado la posada. No va a ser fácil llegar hasta el río. Ahora en lugar de darte dinero, te van a quitar la vida. ¿Te das cuenta cómo eres una estúpida? Silencio. Una palabra más y te mato. Silencio. Quedaos fuera y decidan a los otros que estén alerta. Sí. Es preciso que tracemos un plano. Vigilaré. Voy a echar listas. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No es una amenaza. Le mataré delante de tus ojos. Aquí tengo una de sus orejas. Señor, ¿y si intentamos liderarlo dando a cambio el sello del prefecto? ¿Sabes dónde está el sello del prefecto? Lo tienes tú. Mi señor es generoso y está dispuesto a entregártelo a cambio de su hijo. Acepta. ¿Quién es? Este es el sargento Fann. Os he seguido hasta aquí para ayudaros a atravesar el río Negro. Según tú, ¿debo aceptar su proposición? Ese sello vale más que un criminal. Pero si le entregamos a su padre, será muy difícil volver a cogerle. Recuerda que estamos rodeados. Se lo llevará de todos modos. Por fin ha llegado uno que tiene dos dedos de frente. No cantes victoria. Todavía es pronto y la partida no ha terminado. ¿Qué dices? ¿Ya te has decidido? Aceptamos el cambio. Vamos a bajar. Repara el sello. Tómalo, Genfu. Vosotros apostaros dentro de la casa. Bien, señor. Vosotros apostaros dentro de la casa. Aquí está tu hijo. Estamos dispuestos. Adiós. 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 El sello. Aquí está. Cuidado, se escapan. Se han quedado con tres palmos de narices. Has estado magnífico. Enhorabuena, has sido muy valiente. Este sello es el símbolo del poder imperial y nos abrirá muchas puertas. Mientras Tenchiao esté en nuestras manos, su padre no podrá hacer nada. Quizás sea este el momento de intentar una salida. Sí, vámonos. Vamos. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido el prisionero. Buscadle. ¿Qué estáis buscando? Vamos a hablar. A Tenchiao. Le habíais dejado solo con dos guardias. ¿Dónde estabas? Recuperando el sello. Si yo no hubiera llegado a tiempo, habríamos perdido a Tenchiao para siempre. Y todo por culpa vuestra. Ahora estamos en paz. Ayer yo le salvé por unos instantes. Si no hubiera llegado a tiempo, le habría espantado. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Dónde está ahora? Seguidme. Ya. Atacad la posada. ¡Adelante! ¡Respiro! 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 ¡Padre! ¿Pero la oreja? Fue un truco para engañarte. Quieto, Aikin. Da un solo paso y le cortamos la cabeza. Si no quieres verle muerto, déjanos pasarle. Está bien. Dejadlas que se vayan. Pero... ¡Padre! Tranquilízate. No conseguirán llevarte más allá del río. ¡Seguirles! 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 ¡ES ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Esperad aquí! ¡Hay que permanecer unidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucho cuidado! Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. ¡Aperecha! ¡Mucho cuidado! ¡Aperecha! ¡Aperecha! ¡En! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a darte un consejo No te metas en esto y deja a mi hijo en libertad Asesinó a mi tío y a toda su familia Quiero que sea juzgado y castigado ¿De veras? Estoy convencido de que conseguiré que renuncies a esa idea Que traigan al viejo Sí, señor Deja en libertad a mi hijo Y a cambio te daré a tu padre Tenchiao es un criminal Recuerda todo lo que ha hecho No puedes entregárselo Cuidado con lo que haces Estoy dispuesto a matarte La culpa será solo tuya Lo cedas, no puedes ceder No puedo dejar que mate a mi padre ¡No! No te desesperes demasiado Ya daba muerto hacía tiempo Pero tú estás vivo Y si quieres seguir viviendo Ya sabes lo que tienes que hacer ¡Conaya! Otra vez estamos iguales Ahora tenemos otro rehén Deja libre a mi hijo Deja libre a mi hijo ¿Sí? Señor, ¿de qué sirve todo esto? Di que te den a tu hijo a cambio de este hombre Y terminemos de una vez Está bien Te ofrecemos intercambiar a los prisioneros Déjalo libre y nosotros haremos lo mismo De acuerdo Pero qué garantía tenemos Suéltale tu primero Está bien Soltadme De acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Casheyah! ¡Padre! 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 ¡Gracias! ¡Pero! ¡Pero! ¡Padre! ¡Socorro! ¡Padre! ¡Socorro! ¡Cuidado, padre mío! ¡Pero! 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 ¿Eres tú, Suma? ¿Y tú quién eres? Me llamo Juan y he construido una base de bambú para vosotros. ¿Dónde está? En el cañaverano. Gracias. ¡Pero! 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 ¡Pero!